A bailar, a gozar, el sol me está convidando A bailar, a gozar, el sol me está convidando Cuando siga en casa y no muestra razón Es que a ti me está llamando mi son A bailar, a gozar, el sol me está convidando Ven, 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 ven Pega a mover la cintura y no danza Ay, papi, no te quedes en la casa A bailar, a gozar, el sol me está convidando Como este son que vendría Sentimiento muy profundo Ahí en el solano hay el viejito segundo A bailar, a gozar, el sol me está convidando Amén Gracias por ver el video.